Vamos a hablar hoy de la Pascua, del Pesaj. Es importante entender dónde arrancó todo esto. Cuando Jesús se acerca al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, Juan el Bautista dice unas palabras que requieren de un contexto de estudio histórico, teológico, doctrinal para poder entender la profundidad de lo que él declaró. ¿Qué dijo Juan? Vio a Jesús y él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué se refería Juan al hablar de Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo? Todo esto se remonta a miles de años anteriormente a esta declaración. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, esclavizado por el pueblo de Egipto, esclavizándole al pueblo de Israel, ¿cómo llegaron los judíos a Egipto? Bueno, la historia se remonta aún 400 años antes, cuando José fue vendido por sus hermanos como esclavo y va cayendo en Egipto. Ahí él empieza a desarrollar una vida muy dura, desde la casa de Potifar a la cárcel y luego teniendo un sueño el faraón, José lo interpreta y le dice, habrán siete años vacas gordas y siete años vacas flacas. Y el señor dice que empieces a acumular con sabiduría recursos para los años vacas flacas que vendrán porque él enviará hambre al mundo entero. Entonces el faraón le dice a él, vos sos el indicado. Le pone un anillo de autoría y le dice, vos sos después de mí el más poderoso del mundo. Y luego cuando llegan los siete años vacas flacas, el mundo entero padece hambre, el mundo en Medio Oriente. Y vienen los hermanos de José trece años después a buscar pan en Egipto, sin saber que su hermano era nada más y nada menos el administrador, aquel que ellos habían vendido y lo habían dado tal vez por muerto. Ahí cuando él descubre quién es y ayuda a su familia, manda a traer a su padre y a toda su casa hasta Egipto para vivir ahí con él. Y de ahí empiezan a reproducirse, a crecer como pueblo. 400 años después eran miles, miles y miles. Y Dios tenía un plan, quitarles de esa esclavitud física, literal, que tenían con el pueblo de Egipto. Levanta un gran líder llamado Moisés. Este líder que él levantó fue criado en la casa del faraón. La historia es más larga, no la voy a contar ahora. El punto es que este hombre, Dios trata con este hombre y por un acontecimiento donde él mata a un soldado, Moisés mata a un soldado egipto. Él huye, egipcio, pero él huye al desierto, donde 40 años Dios lo tiene como pastor a cargo de su suegro, con quien se casó después, con la hija con quien se casó después. 40 años en el desierto y Dios le llama. Y le dice, te escogí para liberar a mi pueblo. Y vas a hacer estas cosas. Tomarás esa vara, le llamarás a tu hermano Aarón y te irás a hablar con el faraón. Y le dirás que libera a mi pueblo para que mi pueblo pueda adorarme. Pero el corazón del faraón será endurecido. Él endurecerá su corazón y no querrá soltar a mi pueblo. Y enviaré plagas, sucesivas plagas, para ir tratando con el pueblo de los egipcios y con el faraón. Yo también tengo un plan para con ellos. Dicho y hecho, va, le pide eso Moisés y Aarón al faraón. Y el faraón se niega rotundamente y empieza un trato de Dios con Egipto. Empiezan a enviar una serie de plagas. El agua convertía en sangre. El Nilo no tenía agua. Luego la plaga de los piojos, la plaga de la langosta, la plaga de las ranas, la plaga de las úlceras. Y así el pueblo de Egipto fue siendo tratado por Dios hasta que llegó la última plaga, que era el de la muerte. Todo esto formaba ya parte de la providencia divina porque él conocía el corazón de todos. Y de hecho, hoy también vivimos una plaga a nivel mundial que tiene como nombre COVID-19, coronavirus. Y de hecho, es también un trato de Dios para con el mundo. No podemos defenderlo a Dios. Dios no necesita que nadie le defienda. Algunos dirán, ¿cómo Dios puede permitir esto? Bueno, él lo permite porque hay un contexto de pecado con el cual el hombre en su rebeldía se ha puesto contra Dios y toda la naturaleza fue sujeta a pecado, dice la Biblia. Y vivimos en un mundo donde no solamente hay COVID-19, hay cáncer, hay HIV, hay todo tipo de enfermedades, de todo tipo, hasta la que no te puedes imaginar, las más extrañas y todo, según la Biblia, fruto del pecado en el Edén y luego también fruto de nuestro propio pecado como raza humana, que maltratamos tanto al medio ambiente, maltratamos nuestro cuerpo con los vicios. Esto genera un montón de cuestiones que luego repercute hasta como vemos hoy en el mundo entero. El punto es que todo juicio de Dios como vino en Egipto tenía como fin un trato de Dios, una crisis para una nueva etapa de la vida. Todo juicio de Dios. Y yo personalmente creo que aunque esto es fruto del pecado del hombre, es un juicio que Dios permitió sobre la humanidad. Y nosotros como iglesia tenemos que entender eso. Nosotros los creyentes tenemos que guiarnos por el manual de vida que es la Biblia. No solamente por lo que dicen los políticos o la ciencia, o lo que dicen las circunstancias o los economistas, o lo que dicen los médicos. Tendrán su parte de verdad, pero la verdad total la tiene el Señor y creemos que todo lo que ocurre en el mundo físico primero se gestó en el mundo espiritual. Y tenemos que discernir el mundo espiritual. Así también el pueblo de Egipto y el faraón no tuvo la capacidad de ver el trato que Dios estaba teniendo con ellos y no aprovechó esa crisis. No aprovechó esa crisis que significa cambio para entender el trato que Dios quería tener. Faraón endureció su corazón a medida que más venían los problemas, más duro estaba él, lejos de ablandarse, se endureció aún mucho más, pero a la par trataba con su pueblo, que era el pueblo de Israel. Retomando de vuelta en la última plaga de la muerte, Dios le dijo a Moisés, le dio instrucciones en el capítulo 12 del libro Éxodo, el segundo libro de la Biblia, donde le dijo, esto harán para que no muera el primogénito de cada familia entre ustedes los israelitas. Yo visitaré casa por casa y tomaré la vida de cada primogénito de cada familia y no solamente de cada ser humano y familia, sino que un ángel de la muerte visitará a los animales y los primogénitos de todos los animales de Egipto también morirá. Será una gran mortandad que tocará desde el faraón hasta la persona más humilde y sencilla que pueda haber en Egipto, porque todos corporativamente se han revelado contra mí y yo trataré corporativamente con este pueblo. No hay ni uno que sea inocente. El Señor iba a tratar con todos. Ni siquiera ustedes, los judíos, son dignos de mi misericordia, pero yo lo voy a dar porque yo quiero hacerlo. El mundo rebelde merece la justicia, así como alguien que ha hecho un delito no merece misericordia, merece justicia, para que con la justicia pague su culpa y eso traiga orden. Pero yo voy a poner un manto de misericordia sobre ustedes, los judíos, y harán esto. Y en el capítulo 12, Éxodo, nos relata. Yo quiero que tomes tu Biblia, por favor, y lo vamos a leer unos, por lo menos, 13 versículos. Dice, Habló Jehová Moisés a Arón en la tierra de Egipto diciendo, Este mes será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Cuando eso todavía no era esa época del año, el primer mes del año. Era un mes más del año, pero Dios dijo, De ahora en más, así será vuestro calendario. Este será el primer mes del año. Voy a explicar eso después de qué se trata. Habla toda la congregación de Israel diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Más, si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel sobre las dos tardes. Y tomarán de la sangre. Y la pondrán en los dos postes, en el intel de la casa, en los que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Voy a explicar de qué se trata también el pan ácimo sin levadura, y también las hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, y vuestros calzados de vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y los ejecutaré en mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y veréis la sangre y pasaré vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Y este día os será memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? El Señor dice, van a matar a un cordero. El cordero tiene que tener esta característica, tiene que ser un animal limpio, sin ninguna mancha. Eso simbolizaba la pureza de carácter del Mesías. Ese cordero lo matarán, y la sangre será colocada en los linteres de las puertas como señal. Comerán el cordero, nada sobrará. Si sobra algo, será quemado. Van a comerlo con pan sin levadura, y van a comerlo con hierbas amargas. ¿Qué simboliza esto? La levadura simboliza el pecado, porque un poco de levadura leula toda una gran masa. Solamente un poquito, hincha toda la masa. Así también un poquito de pecado en nuestra vida descompone todo lo demás. El hinchamiento del pan simboliza el orgullo, que es la raíz de todo pecado. El orgullo es la raíz de todo pecado. El orgullo echó a Satanás, el orgullo echó a Dan y Eva, el orgullo persiguió a los profetas, el orgullo hizo que Caín le mata a Abel, el orgullo hizo que los fariseos quieran entregar a Jesús, y el orgullo impide que el hombre se acerque a Dios, la autosuficiencia. Entonces van a comer un pan sin levadura, que simboliza el pecado. Y van a comer con hierbas amargas, porque por un lado, las hierbas amargas representaban el trato que Dios estaba teniendo con los egipcios. Amargura, ¿por qué? Porque iba a haber muerte, dolor, hambre, escasez, y el fin de su civilización al final de todo. Y el vino simbolizaba un pacto, que luego después vamos a hablar de qué se trata. El punto es que ese acto haría que cuando venga el ángel de la muerte viera la sangre en el interés de las puertas, esa sangre haría que pase por alto la muerte en ese hogar. De hecho, la palabra pascua en el hebreo pesaj significa pasar por alto. También en un sentido significa misericordia. ¿Por qué? Porque no es que no se merecía la muerte porque todos eran pecadores, sino que por el acto de obediencia, el acto de fe de decir, yo le voy a creer a Dios. Parece una locura, pero voy a pintar la puerta de mi casa con la mancha de la sangre. Entonces, ese acto de fe, de obedecer a Dios, lo que Dios pedía, hizo que se salven no solamente los hebreos, también los extranjeros y egipcios que habían creído en ello, salieron también con el pueblo de Israel. No solamente los judíos, ahí está simbolizada las naciones, que Dios no solamente tiene trato con el pueblo de Israel, sino que Dios tiene trato con las naciones. Por eso es que Jesús dijo, mi casa por el templo de Jerusalén será llamada casa de oración para las naciones. Dios llamó a Israel a hacer luz en medio de las naciones. Hoy es la iglesia la que fue llamada a hacer luz en medio de las naciones y es la iglesia, todos, judíos y no judíos, que han creído en el mundo entero en Cristo Jesús, los que son parte del pacto del Señor de Cristo Jesús. Ahora, luego de que Adán y Eva peque, ellos tejieron hojas de higuera para tapar su desnudez del cual se avergonzaban. La desnudez no es que sea el cuerpo humano feo o sea pecaminoso el cuerpo humano, pero la desnudez pasó a ser símbolo para ellos de pecado. ¿Por qué? Porque la avergonzaban. La avergonzada está desnudo. Miremos el sentido solamente, no significa que el cuerpo sea indigno, el cuerpo es digno, lo hizo Dios, sino que lo que simbolizaba eso, simbolizaba el pecado porque ellos tenían vergüenza y el pecado trae vergüenza. Entonces tejieron ellos con su propia manoja de higuera para tapar su desnudez. Cuando tapan su desnudez, se presentan delante de Dios y Dios les pregunta ¿qué hacían? ¿Por qué se escondieron de mí? Le dijeron, la serpiente nos engañó, lo comimos, tuvimos temor al oír tu voz, nos escondimos de ti, tejimos jaiguera, tapamos nuestra desnudez, teníamos vergüenza uno del otro. Y ahí el Señor empieza a emitir un juicio sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente, sobre la tierra y maldijo a la serpiente, maldijo a la tierra, pero no maldijo a Danieva, les dio la consecuencia de su pecado. Luego, Dios les desnuda de vuelta y mata un animal del campo, dice, con el cual su piel sería usada para tapar la desnudez de Danieva. Esto es un símbolo claro de Cristo, ya en el capítulo 3 de Génesis. De hecho, ya él profetizó Dios sobre Génesis, la primera, sobre Eva, la primera profecía está en Génesis 3.15 donde dice que de ella saldría alguien que pisaría la cabeza de la serpiente, que él le mataría a la serpiente, pero la serpiente le mordería al calcañar. Es una profecía de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Luego, cuando Dios mata un animal del campo para tapar la desnudez de Danieva, le estaba diciendo, ustedes no pueden hacer absolutamente nada para poder salir de su pecado y cubrir su desnudez. Esa hoja de higuera es la obra que el hombre hace para tapar su pecado. Dice, por ejemplo, voy a hacer mi religión, voy a hacer mis rituales, voy a hacer caridad, voy a hacer algo bueno para compensar de alguna manera todo mi pecado y ver si Dios me acepta. La Biblia es clara que no somos salvos por obra, sino por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, Dios mata un animal inocente, se derrama sangre en el Edén y con la piel de ese animal inocente tapa el pecado del hombre culpable, Adán y Eva. Ahí está Cristo, ya en el Edén, porque ese animal era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué cordero si la Edén no dice, fue un cordero? ¿Por qué no fue un tigre? Fue un cordero, porque luego Adán y Eva son expulsados del paraíso. Tienen a su hijo Caín y Abel y cuando ellos crecen ofrecen sacrificio por sus pecados, o sea, ofrenda por sus pecados y Abel mata un corderito para poder entregar a Dios ese sacrificio, el mejor de su cordero y Caín ofrece lo mejor del fruto de la tierra y Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿De dónde quitó Abel que tenía que matar a un animal y derramar sangre en expiación por el pecado suyo? ¿De dónde? Evidentemente fueron Adán y Eva los que transmitieron a su hijo lo que aprendieron en el Edén cuando Dios hizo eso con el animal del campo. Conocen la historia Caín por envidia mata a Abel y de ahí empieza una sucesión de sacrificios que Dios ordena para expiación de pecado y luego eso se formaliza en el Sinaí cuando el pueblo israelí justamente por Moisés sale luego de la Pascua y Dios formaliza eso trayendo una casta sacerdotal a través de Aarón el hermano de Moisés y ahí empiezan una serie de sacrificios por expiación de los pecados durante miles de años hasta la era misma de Jesús. El sumo sacerdote tenía que matar un cordero y luego rociar con la sangre el lugar santísimo para que Dios perdone por un año el perdón del pecado del pueblo y luego de un año el sumo sacerdote volvería a hacer ese sacrificio y así durante miles de años. Es importante entender esto y esto es clave que la salida del pueblo israelí de Egipto no fue solamente un acto de liberación sino que fue un acto de redención ¿por qué? porque el cordero era sacrificado y su sangre derramada para salir de Egipto que representa al mundo y liberar un pueblo que va a ir a un desierto hasta la tierra prometida ese cordero representaba a Cristo y era un acto de redención también del pecado de Israel no solamente la liberación de Egipto sino la redención de un pueblo consagrado para el Señor así también vos y yo cuando recibimos a Cristo que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo retomo cuando Juan el Bautista hacía te acuerdas al principio del mensaje he ahí el cordero de Dios un judío que escuchaba eso sabía perfectamente de qué estaba hablando el Señor Juan el Bautista estaba diciendo el cordero que mató Dios para cubrir el pecado a Nieva el cordero que usó para sacrificar a Abel por su pecado el cordero que usaron los sacerdotes durante cientos de años para expiación de los pecados ese tipo ese símbolo acá viene el cordero no un cordero más el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesús moriría en una cruz sería entregado por la misma casta sacerdotal porque el sacerdote era el que ofrecía el sacrificio a los romanos para que los romanos luego maten en una cruz a Jesús y ahí está el famoso dicho de que y quién le mató a Jesús los judíos no los judíos y los romanos los judíos representan el pueblo de Dios y los romanos representan a los gentiles o no judíos a todos a vos a mí a los árabes a los chinos a los paraguayos a los norteamericanos a los anglosajones a los de raza negra a los africanos a todos nos representan los romanos simboliza que la humanidad clavó a Jesús en una cruz porque Jesús moría por los pecados del mundo es aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo esa sangre derramada en la cruz es la sangre del cordero que se pintaba en el lintel de las puertas porque la puerta porque la puerta es un lugar de autoridad en la puerta principal de una casa entra el dueño abiertamente y sin ningún problema pero el ladrón no busca la puerta principal busca una ventana una puerta de fondo algo que haga que él pueda entrar sin ser visto por eso el señor cuando pide que se pinte el lintel de las puertas está hablando de tenerse en un lugar de autoridad esa puerta es simbolizada por nuestro corazón nuestro corazón es la puerta de nuestras vidas dice el señor en Apocalipsis 3 he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré en él y cenaré con él y él conmigo que significa esto de que la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario es la misma sangre que se pintaba en la en la puerta es la misma sangre que hoy se pinta en nuestros corazones cuando vos recibías Jesús como tu señor y salvador y decís esa sangre que Jesús derramó en la cruz me limpia mis pecados me expía mis pecados me redime entonces simbólicamente tu corazón está pintado con la sangre de Cristo y cuando venga el juicio en el cual todos compareceremos en este mundo todos alguna vez cuando muramos Dios va a mirar si esa sangre está pintada en nuestro corazón que significa esto si creíste en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario si creíste en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por perdón de tu pecado si tomaste esa piel simbólicamente del cordero para tapar tu desnudez o tu pecado eso simboliza esa sangre expiatoria en la cruz del Calvario y hoy cualquier persona que diga yo he pecado y necesito de la salvación de Dios y recibo a Cristo como mi salvador su sangre te limpia todo pecado y en el espíritu queda tu corazón manchado con esa sangre para que cuando Dios vea esa sangre en tu corazón ese acto de obediencia y de fe él pase por algo la muerte la muerte segunda que vendrá luego del juicio que todos compareceremos en tu presencia cuando estemos en su presencia cuando estemos en el cielo así que tenemos que entender que Dios fue el que quitó al pueblo Israel de Egipto fue un acto absolutamente sobrenatural portentoso de Dios donde él y solamente él no Moisés ni nadie más fue el que quitó a Israel de Egipto él fue el que ejecutó juicio y él fue el que ejecutó misericordia y redención para Israel así también la salvación de nuestras almas no es una obra humana es un acto absolutamente soberano de Dios donde él por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario al enviar a su hijo a morir por nosotros él salva a todo aquel que cree en ese sacrificio en la cruz del Calvario de hecho cuando participemos ahora del pan y el vino y que lo vamos a empezar a hacer en un rato más Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 dice esto porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan esto fue la última cena o la cena en el aposento alto fue la cena de Pascua la última que Jesús hizo con su discípulo y habiendo dado gracias lo partió el pan y dijo tomad comet esto es mi cuerpo que por vosotros es partido acepta esto en memoria de mí Jesús toma el pan lo rompe diciendo esto representa mi cuerpo que será roto será partido en aquella época será porque él sería sacrificado 24 horas pero para nosotros fue partido a causa nuestra de nuestros pecados así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la bebí y en memoria de mí el Señor estaba diciendo en esa noche que así como él como Dios una sola vez redimió al pueblo Israel de Egipto y luego en memoria de esa fecha y de ese acontecimiento los judíos tenían que celebrar la Pascua perpetuamente y los padres tenían que enseñar a los hijos del porqué del pan ácimo del porqué la hierba amarga del porqué tenían que estar vestidos y comer apurados porque la vida pasa rápido y pronto tenemos ya que ir a la presencia de Dios habla de una constante peregrinación que el pueblo israelí va a tener en el desierto hasta la tierra prometida el desierto simboliza la vida este mundo es un desierto hoy el mundo vive un desierto la incertidumbre la muerte la enfermedad y luego tenemos los desiertos personales cada uno de nosotros el dolor el pecado pero tenemos nuestra redención en el cielo que simboliza la tierra prometida del desierto a israel a canaán era el río jordán que dividía primero de egipto al desierto era un mar que tenían que cruzar y el señor abre milagrosamente el mar y pasa al pueblo de israel para vivir en total dependencia en ese desierto de dios venía una nube que les daba le daba sombra un muro de fuego que le daba calor y luz a la noche su ropa no se gastó llovía pan del cielo el agua salía de una roca dios les guiaba la dependencia era total así también nosotros en este desierto este mundo vivimos una dependencia total por eso te digo no temas no temas del pan porque él te va a proveer no temas del agua porque él te va a proveer no temas de la ropa porque él va a hacer que tu ropa no se gaste todo eso simbolismo traemos hoy a la vida que vive un cristiano hasta que en el Jordán pasamos esa agua y llegamos a la tierra prometida que es el Jordán es la muerte física cuando pases por las aguas yo estaré contigo dice el Señor así que caminemos en este desierto esta vida dependiente del Señor en todas circunstancias hasta que nos toque partir a su presencia y llegar a la tierra prometida porque el cielo es nuestra meta poner la mira a las cosas del cielo no es la tierra dice el Señor así que cuando Jesús hace la Santa Cena así como la Pascua al Pesac él instituía nuevamente un nuevo un último sacrificio el verdadero yo moriré en Nueva Cruz y será una sola vez para siempre pero ustedes lo recordarán siempre lo harán en memoria de mí dijo el apóstol Pablo que significa que cuando comamos el pan y el vino bendecido por el Señor estamos diciendo que reconocemos que él murió en una cruz que su sangre limpia todo pecado el pan partido significa yo fui el que le puse en esa cruz a Cristo y su cuerpo fue partido por mi causa y al tomar el vino estoy diciendo su sangre amada me limpia y solamente su obra es la que a mí me va a salvar de todo pecado y de todo mal y la salvación vendrá solamente por su gracia y favor pero también estamos diciendo Jesús volverá y más que nunca creemos que Jesús está acá en el umbral de la humanidad se están cumpliendo todas las profecías los tiempos muchos no creen no importa en la época no es tampoco muchos no creyeron hasta que se cerró la puerta dice y también llegará un momento en el cual será tan evidente todo el cumplimiento profético que muchos que hoy están rechazando querrán entrar y no podrán hacerlo por eso que está una brecha de gracia para que tomes hoy una decisión porque Cristo puede venir este mismo día y no podrán Gracias.